Bueno, tiro oblicuo, vamos a empezar primero, esto si te toca a ti, vamos a empezar primero tirando ángulo desde el suelo con un ángulo, flecha, tiro oblicuo, ojo de halcón, tire una flecha formando un ángulo de 30 grados No, de 30 grados con una velocidad inicial de 80 metros por segundo, y un tron está por ahí, ¿le da o no le da? No sé, en estos problemas lo que te piden es la altura máxima y el alcance, es decir, dónde llega, ¿vale? Que son dos condiciones, pues esto hay que interpretarlo como dos movimientos, esto es lo que se llama una composición de movimiento, en el eje X yo le doy una velocidad que es constante, siempre se mueve a la misma velocidad Pero en el eje Y la velocidad cambia porque hay una aceleración, o sea, primero sube y tira para abajo la gravedad, con lo cual va subiendo, va subiendo, va subiendo Y luego baja, entonces si tú compones los dos movimientos, este de avance y este de subida y bajada, te sale una cosa así Conforme va avanzando, va subiendo, llega a un punto máximo y luego sigue avanzando y va bajando hasta que toca el suelo Es decir, que es una trayectoria parabólica Hay dos movimientos compuestos En el eje X Hay unos facilitos, que es uniforme, porque no hay aceleración Aceleración va ¿Eh? Sí, en el eje Y Hay un movimiento rectilíneo y un movimiento acelerado Entonces hay que ver, que velocidad hay en cada uno Esto Hay que descomponerlo Yo tengo un vector V Inicial, que tengo que descomponer en uno en el eje X Y otro en el eje Y Bueno, la velocidad inicial en X es siempre la misma ¿Cómo se hace eso? Un poquito de trigonometría El coseno del ángulo es el cateto opuesto Perdón, el cateto contiguo Entre la hipotenusa Y el seno del ángulo es el cateto contiguo Digo el cateto opuesto V inicial de Y partido de la hipotenusa Que es la U inicial Entonces yo puedo Lo primero que tengo que hacer es Calcular la velocidad inicial en X Que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo Y la velocidad inicial en Y Que es la velocidad inicial por el seno del ángulo En este caso 60 metros por segundo es 80 por coseno de 30 Comprueba que la calculadora estén de gris siempre En grados De gris Metros por segundo en el eje Y La velocidad inicial es 80 por seno de 30 Que todo el mundo sabe que es 40 ¿Vale? ¿O sea que lo aprende de gloria? Sí No, pero tú lo entiendes o no Sí, sí lo entiendes Lo tienes que hacer, son pasos Lo primero que haces es descomponer la velocidad Y separarlo en dos problemas Uno en el eje X y otro en el eje Y En el eje X es demasiado fácil Porque solo hay una ecuación Lo que os digo Mi profesor siempre me decía Pon las ecuaciones Cada vez que hagas el problema Y luego sustituyes los datos Busca los datos Y tengo X X inicial Bueno, muy importante que no lo he dicho El sistema de referencia Aquí está el cero En X y en Y Todo lo que vaya para arriba Positivo Lo que va para abajo es negativo Lo que va para la derecha es positivo Lo que va para la izquierda es negativo Entonces como sale del suelo X es Cero más la velocidad en X Que es 69,28 por el tiempo Y ya está Esta es la única ecuación Que tengo en el eje X Y no tengo ninguna más Sale con una velocidad Y va con la misma Para adelante Uuuu Bueno Es que Para cargarse el tron Le tendrá que dar fuerte Y ahora en el eje Y Tenemos la aceleración Que es menos 9,8 Tenemos Lo que os he dicho La fórmula La fórmula Aquí Y Igual a inicial Fijaros que aquí pongo Velocidad en Y La velocidad en Y Cambia Entonces Tengo aquí que la velocidad en Y Que va cambiando La velocidad inicial en Y Que es 40 Menos 9,8 por T La aceleración de la gravedad Y la altura Es la altura inicial Que es cero Porque lo tiro desde el suelo Más la velocidad inicial en Y Que es 40 Por el tiempo Menos 4,9 Y yo con estas Tres ecuaciones Voy a quitar cero de aquí Porque no me gusta Voy al fin del mundo Esto es el planteamiento Con estas tres Pero José Luis Si hay un cero multiplicado ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? El cero de aquí estaba Ah, no, no, estaba sumando Arturo inicial Cero Que va rápido Todo el refiero ¿Qué? Que va muy rápido Mira la fecha La que está Mira la fecha La que está Si, por cierto Estoy pensando Cuando un rego Cuando es la fecha No lo hace Ahí tiene un ordenador Lo busca Venga Me gustaba Jesucristo Estaba parábola Y eso ¿Si? Te explicaba Ahí La parábola Es una parábola Porque En el eje Y Está al cuadrado ¿No? Te vas a hinchar Con esto Ella lo tiene que dar Todo Bueno Yo Una vez que lo tengo planteado Miro la pregunta Artura máxima Condición De artura máxima ¿Cuál es la condición? Que la velocidad En Y Sea 0 Va subiendo Va subiendo Va subiendo Pum Se para En Y No en X Sigue Pero aquí llega un momento En que Ni sube ni baja Está ahí Entonces Para la altura máxima Lo mismo que vimos En el movimiento Retiro En frente acelerado La condición Del punto Más alto Es que la velocidad En Y Es 0 Que yo me Todo Sustituyo aquí Fijaros que aquí No me queda nada Con una incógnita Nada más Todo tiene 2 Todo tiene 2 Depende del tiempo Todo depende del tiempo En cuanto Sustituyo Una Ya puedo despejar Tiempo Y sustituyo En las demás Que bonita Es la física 4,08 Vale Y sabiendo el tiempo Puedo saber La altura La altura Es la Y Y sería ¿Y cuál es la condición De la Ahora 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 viene Cuando está en el suelo ¿Cuál es la condición Cuando está en el suelo? Entonces cuando está En el suelo ¿Qué cumple? ¿Qué la altura hace? Ahí está La altura X El eje X Y el eje Y Esto está supado Cuando haga 200 ejercicios Te hubiera Como no te cuesta 81,63 metros Esa es la altura máxima Y lo alcanza A los 4,08 segundos ¿Y el alcance Cómo lo sabes? El alcance ¿Y cómo sabes Que la altura máxima La alcanza A los 4,08 segundos? Porque he puesto Que la velocidad En I es 0 Aquí Es cuando alcanza La máxima altura Porque aquí La velocidad En I es 0 Y aquí ya empieza La velocidad En I es negativa Porque va cayendo Para la hormiga Y en el alcance La altura La I es 0 Entonces es lo mismo Me cojo esto Y digo 0 igual a 40t Menos 4,9t cuadrada Fijaros que esto tiene dos soluciones ¿Por qué tiene dos soluciones? Una solución es Cero Y otra es ¿Y la de los 4,08 segundos? ¿Esa no es la altura? Sí, esa es cuando sale También la altura es 0 Tiene su lógica ¿Vale? ¿Y lo que has hecho Y qué pasa? ¿Qué? 0 es igual a 40t Menos 4,9t Ajá Pues sustituí aquí la I Igual a 0 La sustituí aquí Y ahora sigo A saber El alcance Sustituyo la X aquí X igual a 69 Como 28 Poroso 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 como a 16 565 Como a 55 metros ¿Vale?